He visto las maravillas de la creación Sin ni tan siquiera abrirlos todos Y tú siempre has estado a mi lado A miles de kilómetros entre mis brazos Te amo como se ama por primera vez Cuando aún la confundes Lejos de las leyes de los hombres Donde se destruye el horizonte En este paraíso lleno de los dos Sin ni tan siquiera abrirlos todos Y tú siempre has estado a mi lado A miles de kilómetros entre mis brazos Te amo como se ama por primera vez Cuando aún no hay confundes Lejos de las leyes de los hombres Donde se destruye el horizonte Lejos de las leyes de los hombres Donde se destruye el horizonte Lejos de las leyes de los hombres Donde se destruye el horizonte Donde se destruye el horizonte De las leyes de las leyes de los hombres Donde se destruye el horizonte Y tú siempre has estado a mi lado Y yo te estaba a mi lado